Aquí está mi abuela Dile algo, Jané Hola, mi amor ¿Cómo está? Bueno, y aquí todos los días Un niño, primeramente Dios en Higuerote, mamá Hay que orar mucho Y pedirle a Dios que nos ayude Para que nos pueda ir a Higuerote ¿Viste? Sí Y para que quieres ir a Higuerote Los niños de ella Ella está en Higuerote Ya, ¿dónde que hay Higuerote? Ah, no, de para allá Nosotros nos bañamos Cuando ella está soltera ahí ¿Sí? Y ahora que está casada con sus hijos Queremos ir a los niños ¿Entendiste? Sí Yo vea donde su mamá se bañaba Bueno, ya oíste a mi Saluda a Abel Lo de la vaquera Es que estoy loca para que me lleve para la vaquera Los esperamos acá Bueno, si puede ¿Algo más que quieras decirle? Aquí estás, mírate Está bien ¿Ah, sí? Sí Ok Chao Chao Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turbial, soy como el viento en la miez Siento el Caribe como a una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán y el andar de cuna estela Del rumor, del llano en una canción que me desviera La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela Con la piel tostada como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video